Con Café Águila Roja, calidad certificada, de Taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? En Tunja Deportivo Cali cayó, lamentablemente, frente a Chico, un gol por cero. Un partido, yo diría que bastante discreto. No fue un partido emocionante, no fue un partido brillante, no fue un partido de muchas acciones de gol, aunque sigo por ahí algunas escaramuzas importantes. Vale decir que Deportivo Cali, de entrada, tuvo un par de oportunidades muy claras. En los pies de Montero, el goleador, que en esta oportunidad no estuvo fino. Primero con pie de izquierda y luego un remate de media vuelta de pierna derecha. Fue, diríamos, de las acciones más claras que tuvo el equipo. Bueno, la mejor versión del Cali de Torre la hemos visto en el partido anterior frente a Medellín. Repitió por eso su nómina. Una nómina, yo creo que lleva estabilizando poco a poco, con Gurushak en la portería, con cuatro jugadores en el fondo, con doble pivote en la mitad de cancha. Como sabemos perfectamente, Bustamante y Mejía. Después un tres, donde aparece Andrade recostado al sector de izquierda, donde está Estupiñán sobre el costado derecho. Y Reina, que aparece flotando como el armador, como el gestor de juego para el Deportivo Cali. Y Montero en punta. Eso es como lo más cercano a un equipo tipo que va encontrando por esas alturas el campeonato, el técnico Torres. Pero la verdad que no fue un partido muy brillante, como ya lo decía ahora. Deportivo Cali se alejó de ese Cali que vimos tan interesante, tan esperanzador, que venció al Deportivo Independiente Medellín. Y lo decía en el comentario anterior, lo más importante del Deportivo Cali es que mantenga una conducta, una línea, una continuidad, una regularidad en su rendimiento. No que sea un equipo de altas y de bajas. Pues bueno, pasó eso. Fue un Deportivo Cali muy diferente al Cali que enfrentó al Deportivo Independiente Medellín. Claro que hay acciones para mirar. Voy a revisar aquí, en esa primera parte. Me encuentro con una acción que, bueno, yo sinceramente la vi como pena máxima. Yo la vi como pena máxima. Es un cabezazo de estupiñán y aparece la mano de un defensor en un rebote, un defensor de Chicó. Pero pues tan complicado es hoy en día con el tema ese de la posición natural, antinatural, lo uno y lo otro. Entonces, Matorrel, que no es uno de los buenos silbatos de Colombia, consideró que no era penal. Es decir, no era una mano punible, como suele decirse. Y el VAR no lo respaldó. Sí, porque si el VAR no lo llama, es simplemente que el VAR está de acuerdo con la decisión del árbitro. Pero con tanto perendenga que tiene hoy en día, pues, el tema de las manos, pues, ¿qué dice uno? Ahora, para mí, lo repito, claramente pena máxima. Pero no se sancionó. Y ya prácticamente en el cierre de esa primera mitad, en el cierre de esa primera mitad, aparece un golazo formidable de ese muchacho Herrera. Es una pelota que Juan David Pérez captura ahí en la mitad de cancha, en un forcejeo ahí, con los volantes de recuperación del equipo deportivo Cali. Se de y el lateral se proyecta y saca un balazo, madre mía, completamente imposible para el arquero Gursiega, que se lanzó con todo. Pero no, esa pelota muy bien dirigida, con mucha potencia, y se va al fondo de la red, y eso devastó a ese equipo para ganar el partido. En la parte complementaria, sí le dio al Deportivo Cali, pero un buen rato perdido del juego, por lo menos 25 minutos sin hacerse la pelota. Este chico, que es un equipo discreto, le tocó, le manejaba el balón. Y por ahí apareció el Deportivo Cali, débilmente, en alguna que otra oportunidad, como por ejemplo, por ahí una opción que tuvo Stupiñán, pero que estaba invalidada por fuera del lugar. Y así se desarrolló el partido, se desarrolló el partido hasta su final. Y pues lo del Deportivo Cali, ya sabemos perfectamente que más allá de un buen juego, de decir si el equipo fue interesante, brillante, si fue fantástico, tenemos que hablar de resultados. Y el asunto pasa por no perder, y perdió lamentablemente Deportivo Cali, que continúa pues ahí en esa zona de complique, aunque yo sí considero que el Deportivo Cali, sí hay más que varios equipos, como por ejemplo Patriotas, que están luchando en este momento por salir de esa zona de descenso. De modo que eso es lo que para decir, ¿no? Algunas variantes lo de Andrade es sumamente pobre, el ingreso de Osorio, el ingreso de Plata también. Pero no, no pasó absolutamente nada, no pasa nada, y es un partido lánguido para el Deportivo Cali, la verdad, especialmente por el tema de la derrota. Por lo menos así lo he dicho.